Bien, vamos a cambiar de tema para hablar de la tensión que se está viviendo en Taiwán ante una eventual guerra con China. Miren lo que ha sucedido el día de hoy. Han llevado a cabo diversos simulacros en las calles para ver efectivamente la preparación que tiene la ciudadanía ante un eventual conflicto militar. Una tensión que ha ido escalando en las últimas horas debido también a la participación de Estados Unidos. Y es que se cree que hoy pueda llegar a Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de la Nación Norteamericana, Nancy Pelosi, que se encuentra en una gira por Asia. Esto ha generado la indignación de China que ven como una afrenta que visite esta nación vecina que China además considera como parte de su territorio. Por eso dijo que podrían haber graves consecuencias y que su ejército no se iba a quedar de brazos cruzados si finalmente Pelosi llega hasta Taiwán. Lo concreto es que hace mucho tiempo que estas dos naciones se ven enemistadas. Taiwán ha sido reconocida por poquitos países del mundo, sin embargo ha tenido el apoyo de Estados Unidos y otras naciones, sobre todo de América Latina. Y ahí estamos viendo a Pelosi que ha llegado entonces a Asia en esta gira y podría hoy arribar hasta Taiwán, este pequeño territorio de solo 24 millones de habitantes que alguna vez compartieron la misma política, la misma cultura que la China, que el gigante asiático. Sin embargo la guerra civil del año 49 finalmente terminó por separarlos.